Bien, bien, bien Otoño, invierno, conservo a fuego Recuerdos buenos, intento cuidarlos Otros tantos, me cuentan cuentos Yo ya me los sedo, paso de largo No te escucho, no te oigo Si no ya caigo en vuestra ficción Mis asuntos, yo los cuido Si falta algo, pasamos a la acción Cumplo tentación, no me limito mucho El camino del error, los baches, los obstáculos Solo me capo en Dios, lo cojo con la mano No me parto en el momento porque puedo No lo dejes para luego No dudes en cogerlo Estrujarlo, darlo calor Con fuerza, calor, en cada acto calor Yo ya por mis hermanos Por 4-0-3 atmósferas Encendemos el fósforo por fe, mamá Encerrados en micrófonos, burbujas por no somos Mi mente un espectáculo, se mueve por un círculo Deambulando Demativo, yo son los cálculos El escucho ya está sonando Muy alto Preparando lumbre, echando carbón A todo vapor, contra Babilón Con la motivación, actitud, un amor Esto se hace por 4 y no pa' todos Siempre para y por los que lo sufrieron Por la calle te vigilan Jogos y cámaras te apuntan La puta policía por la puta economía Cuando me escapo por Júpiter fluyendo Vais del palo, aunque penséis que no Aunque os disfracéis y hagáis movimientos raros Haciendo cualquier cosa por un poquito de fama Que el H dais en serio Quítanos de en medio Estáis molestando Auténticos y apasionados Nos sentimos dentro No es tan difícil comprenderlo No sois ni borrachos ni pobres Nos conocemos Sois ceniza, tabaco suelto Empezar de cero Futuro negro hermano El miedo es libre Yo vivo ahora socio y no pa' luego Estamos en el lodo Y esto está revuelto Estamos dentro En estéreo Solando en estéreo Mati y agua hirviendo Es nuestro Lo nuestro es vuestro Lo vuestro ya veremos Tú, tú mueve el cuello 403 ritmos Baila tu cu Bonira Applepool Las manos a la cabeza Kili Norte y Sur Rap de Zulo Suena y suena De su ilumination So what you gonna do Duny moony por orgullo Hacemos esto Aunque la mierda llegue al cuello Quedaros con el sello Nosotros el estuche Y un puto sofá cómodo Que no me esmoche Detrás por la tarde Y pintura por la noche Gatos pardos 24-7 24-7 Mírame a la cara El alcohol poco me cambia El cabrón lo hace a la larga Lo hace a la larga Y miradas diferentes Para el mismo prisma Sw滑 Locas Quedaros La Atmosferas Un espectáculo, se mueve por un círculo Metros por la tarde, pintura por la noche Metros por la tarde, pintura por la noche Metros por la tarde, pintura por la noche Gatos pardos, veinticuatro siete Cuatro cero tres, atmosferas Encendemos el fósforo por fe, mamá Futuro negro, hermano El miedo es libre Yo vivo ahora socio y no pa' luego Teambulando Le matimos yo, que son los cálculos El estrecho ya está sonando En estéreo, sonando en estéreo Preparando el nombre, echando carbón En estéreo, sonando en estéreo 24-7, mírame a la cara El alcohol foco me cambia El cabrón lo hace a la larga Lo hace a la larga Y piadas diferentes para el mismo prisma Un saludo 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 Gracias.